¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí en DGSTV, ya finalizando la semana y empezando los muertos. ¿Cómo se la van a pasar? ¿Van a tener puente? Pues si tienen puente, visiten panteones, visiten ofrendas, vean el colorido, vean todas las tradiciones que tenemos y todas las maravillas que la naturaleza nos da, las flores, la fruta. ¿Qué, perdón? ¿Mande? Ah, ok, maestros, ya estamos empezando programa. Es que tenemos el enlace desde Cancún, queridos televidentes, ya saben, con la Universidad del Caribe y, pues bueno, nos están acompañando aquí desde allá, desde Cancún, sufriendo mucho con este clima, ¿verdad? Con la playa y todo. El maestro Juan José Hurtado y el maestro José Enrique. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes, de todas las secundarias que nos están viendo. Estamos transmitiendo desde la Universidad del Caribe en Cancún, Quintana Roo. Y ahora tenemos un programa interesante hablando de una de las carreras nuestras que es Ingeniería Ambiental. Y vamos a hablar con ellos, José Enrique, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es la Ingeniería Ambiental? ¿Sí nos escuchan bien desde el otro lado? Un poco con eco, pero bien, bien, se escuchan bien sus voces, maestros. Adelante. ¿Y nos ven mejor? Mejor. Adelante, por favor. Buenos días y, pues, nos van a hablar de todo lo que es la cuestión ambiental allá en Cancún. Ingeniería Ambiental, precisamente. Entonces, pues bueno, los micrófonos son todos de ustedes. Sí, vamos a hablar de Ingeniería Ambiental. No sé si nos estén escuchando bien. Y vamos a comenzar acá con el doctor José Enrique Álvarez para que nos esté comentando el que es de Ingeniería Ambiental en esta Universidad del Caribe. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacemos? ¿Nos escuchan bien? Sí, sí, muy bien, maestro. Adelante. Hola a todos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. En efecto, tenemos una carrera de Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental. Todos aquellos que nos formamos como ingenieros hace muchos años, parecía que se nos entrenaba para contaminar, ¿no? Siempre se imaginaba las industrias como una fábrica echando humo. Entonces, casi casi la ingeniería era sinónimo de contaminación. Sin embargo, en los últimos años ha habido un movimiento muy interesante en pro de la defensa de nuestro planeta. Como consecuencia de ello, se han abierto muchas carreras de Ingeniería Ambiental, Ingenierías en Energía Renovables, etc. Nosotros el año pasado, en la Universidad del Caribe, apostamos por esta idea y creamos una carrera de Ingeniería Ambiental. La idea básica de Ingeniería Ambiental es una persona que se preocupa porque los procesos llevados a cabo por el hombre, sobre todo los procesos de Ingeniería, repercutan lo menos negativamente posible en el planeta. Es imposible decir que no se contamina, pero el asunto es mantener la contaminación dentro de niveles aceptables. Y entonces un Ingeniero Ambiental tiene un campo de trabajo muy extenso porque si toda actividad humana conlleva algún tipo de contaminación, en toda actividad humana hay cabida para la Ingeniería Ambiental. Y nuestros Ingenieros Ambientales se concentramos en la principal industria que tenemos en el Estado, que obviamente es la industria turística. Imagínense ustedes un hotel con 500 o 600 habitaciones, lo que significa filtrar todo el agua que esas habitaciones producen, lo que significa limpiar esas albercas, lo que significa recoger la basura, lo que significa todos los aparatos eléctricos que están prendidos. Son oportunidades enormes para encontrar ahorros, para encontrar mejoras que se pueden hacer en los procesos. Y pues eso se dedica a nuestra carrera, Juan José. Perfecto, y que yo sepa, ahora estamos con un congreso internacional enfocado a uno de los aspectos que manejamos en la parte ambiental, que es de lo que son energías renovables, y estamos enfocados a la parte de energía solar. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de este congreso que se está llevando a cabo ahorita en la universidad, que creo que es a nivel internacional? Así es, de hecho es un congreso mundial. Bueno, ustedes saben que Cancún es un polo muy atractivo para la gente que quiere organizar congresos, y este año está teniendo lugar el XXVII Congreso Mundial de Energía Solar. Está siendo aquí en Cancún, en uno de los hoteles de la zona hotelera, pero la parte de talleres y laboratorios de ese congreso se está realizando en la Universidad del Caribe. De hecho, el día de ayer, nuestro rector, Don Quilzordaz, hizo la inauguración oficial. Hubo talleres durante todo el día de ayer, están habiendo talleres durante el día de hoy, y habrá el día de mañana, y formalmente las actividades del congreso, es decir, las conferencias y las presentaciones, ocurrirán a partir del próximo lunes. Un congreso que hay expertos internacionales en el área de energías renovables en general, y en el área de energía solar en particular. Recuerden que hay más de un tipo de energía renovable. La solar es una de las más populares, pero también existe la eólica, existe la mareo motriz, existe la geotérmica y muchas otras más, vamos a decir, correcto. ¿Cómo qué talleres son los que ahorita están manejando en la parte del congreso mundial? Bueno, hay algunos muy atractivos, en particular, un tema que está llamando mucho la atención es el tema de las celdas solares. En los últimos años hemos visto celdas solares que han mejorado muchísimo su eficiencia. Todos sabemos que en un metro cuadrado de superficie recibimos mucha energía por parte del Sol, pero no toda esa energía es aprovechable directamente. Las celdas solares lo que tratan de hacer, en particular, no, pero... Son siglos conectados. Las celdas fotovoltaicas en particular lo que tratan de hacer es tomar la energía del Sol y convertirla en energía eléctrica. Antes se hacían con rendimientos muy bajos, pero en la actualidad ya están logrando unas tasas de rendimiento muy, muy altas que permiten aprovechar al máximo esa energía. La parte de la energía, si utiliza la energía, refleja mediante espejos, se concentra mediante espejos para poner más de un solo punto y tomar temperaturas altísimas, temperaturas que permiten hasta fundir metales en algún momento. De hecho, creo que aquí estamos hablando de algo que están trabajando en Michoacán y Oaxaca, a las zonas pobres de nuestro país donde se hicieron cocinas precisamente desde el caso así es, algunos de nuestros investigadores, la doctora Estela Tereza el doctor Víctor Romero, están trabajando precisamente en ese tema y ahí la razón, el punto de contaminación es que cuando uno quema leña para poder hacer la comida, está deforestando escuchaba el otro día un dato Juan José en Namibia una población de África un pequeño poblado que consuma maderita para poder hacer necesita 20 hectáreas al año solo para este pequeño poblado hay que deforestar 20 hectáreas solo para que un pequeño poblado pueda tener la madera suficiente, la leña suficiente para poder encender sus estufas entonces la idea es sustituir eso por estufas solares que son básicamente espejos parabólicos que concentran la luz del sol en un solo punto y ahí se calienta la comida y además queda una comida muy rica si de hecho estaba viendo en que se utiliza lo que son esas cocinas solares hornos solares y por ejemplo en nuestros pueblos lo que hacen es para lo que es calentar el tamal hacer las tortillas hacer sopa calentar agua simplemente para bañarse la tole los frijoles verdura tamales leche calentar huevo preparar el huevo carnes entonces es muy impresionante la cantidad de energía que se consume si estamos únicamente trabajando con madera además que eso causa los humos que le están quemando madera que también de alguna manera son perjudiciales cuando uno lo está respirando que es cierto causa problemas en la parte pulmonar de la gente a mediano plazo pero además esto nos da un ejemplo muy interesante de una característica que tiene la ingeniería y es que cuando se crea un producto nuevo de ingeniería siempre salen industrias alrededor de este nuevo producto déjenme tratar de explicar esta idea los primeros ingenieros que inventaron los hornos de microondas lo hicieron por accidente las microondas se utilizaban y se utilizan todavía para transmitir información se alzan torres y se les llaman microondas porque tienen una frecuencia muy alta que hace que las ondas queden pegadas resulta que los primeros ingenieros que instalaban estas antenas se quemaban y entonces dijeron bueno ¿por qué nos estamos quemando? pues resulta que estas microondas son tan pequeñas que las moléculas de agua actúan como si fuera una antena cuando la energía de la microonda pasa por el cuerpo las moléculas se recuperan y producen a un ingeniero se le ocurrió decir ah pues entonces podemos cocinar utilizando las microondas y así se inventaron los hornos de microondas bueno en primer lugar los que fabrican los microondas pero más interesante fue hacer los chefs que tuvieron que aprender a hacer comida con un horno de microondas y ahorita hay libros completos sobre cocina con su horno de microondas aquí nos está pasando lo mismo el departamento de gastronomía de la universidad está metido en un proyecto para encontrar cómo se cocina con estufas solares así es así es y sobre todo porque hay un cambio cultural en nuestros pueblos que están acostumbrados a estar trabajando en leña y la leña pues repito el problema básico es que causan una deforestación porque es más rápida lo que están quemando en leña que lo que están creando nuevos bosques no para sustituir esos en fin eso es uno de los ejemplos de lo que está manejando la carrera muy muy interesante toda esa parte otra parte que involucra mucho es bueno todos decimos estamos contaminando pero los ingenieros no nada más podemos decir estamos tenemos que decir cuánto estamos contaminando entonces una parte muy interesante de la carrera es lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental es decir antes de realizar cualquier actividad tratan en cuánto que va a impactar en impacto cuánto se va a deforestar si se trata de árboles cuánto de huella de carbono o sea cuánto carbono se va a emitir por las actividades de construcción cuánto se va a emitir una vez que se encuentra en operación ese lugar etcétera etcétera entonces una rama muy interesante de la ingeniería ambiental y además muy acorde a la eficacia que el campo es construir ese impacto ambiental exactamente y utilizamos la parte apoyamos lo que se desarrolla de las normas ambientales para nuestro país y además influimos a nivel mundial para hacer cambios en esa naturaleza otra cuestión importante en la parte ambiental por ejemplo cuando estamos cuidando en los edificios que no entre tanto calor o sea recordemos que hay una radiación solar muy fuerte y una de las partes que podemos nosotros regular es cuando trabajamos que son los vidrios aislantes térmicos que invitan que hacia adentro se caliente o bien que le vamos a utilizar la leche para estar enfriando hacia adentro entonces eso es otro de los trabajos interesantes estaré construyendo un nuevo edificio y está utilizando ahora así que la última tecnología lo que son sus vidrios y sus cristales que están que infine la entrada de lo que es de la luz de la luz de la rayos y la rojo que son los que están calentando hacia adentro entonces es una maravilla ahora que tenemos ahí en el edificio vemos una diferencia contrastante muy alta de lo que es el calor que se sienta fuera y hacia adentro lo fresco que está el edificio a mí me parece una tecnología fascinante José porque además cuando uno piensa en aislar la temperatura y siempre que el trono en paredes gruesos por ejemplo una de las primeras tecnologías que el ser humano utilizó para aislarse del ambiente que son los ladrillos de adobe ¿no? que en la misma maravilla está corriendo muy delgada y su principal característica es entonces de afuera la impresión de que tiene el interior y el exterior es de varios grados de 20 grados así es maestros se nos está pasmando la transmisión de hecho ya no se escucha nada vamos a intentar marcarles nuevamente vamos a intentar llamarles para restablecer la conexión y pues mientras comentarles chicos que esto es muy interesante todo lo que nos están diciendo los maestros en este vigésimo séptimo congreso internacional de energía solar energías renovables como bien lo mencionan los maestros pues bueno muchas veces sin querer dañamos el medio ambiente y esta carrera de ingeniería ambiental pues bueno es de las que ha tomado mucho mucho vuelo y se está actualizando constantemente constantemente se tiene que estar actualizando porque ya bien lo mencionó el maestro José Enrique desde siempre nos hemos imaginado a las fábricas echando humo y ese humo por supuesto bueno contamina el medio ambiente de ahí pues bueno también las energías renovables y el cuidado por el medio ambiente y por ahorrar porque los gastos que hemos tenido también talando árboles pescando indebidamente son excesivos tenemos que ahorrar pero aquí surge otra cuestión que eso lo vamos a platicar más adelante no sé si se han fijado que cuando ustedes compran algo renovable reciclable cuando dicen este cuaderno ecológico servilletas ecológicas resulta que son más caras no les ha pasado eso entonces se supone que deben ser más baratas y miren por eso son estas carreras por eso son estos estos programas y estos talleres que se están ofreciendo ya a nivel mundial México no es la innovación pero sí está a la vanguardia de todo esto de todo lo que debería ser porque inclusive los colores lo que les comentaba de estos cuadernos renovables reciclables servilletas reciclables son de distinto color que se supone que las formas para crearlos o para hacerlos debieran de ser más económicas pero resultó que es al revés y bueno por eso también es la parte del ahorro hay ahorro tiene que haber ahorro en muchísimas muchísimas más cosas insisto no sólo en lo que consumimos no sólo en lo que consumimos sino también en lo que se produce porque fíjense una cosa curiosa ayer que estuvo el colegio américa nos estaba enseñando la clasificación de instrumentos musicales y nos decía de no recuerdo y qué bueno que no la recuerdo para no meter gol no recuerdo la marca de guitarra que el maestro comentaba dice estas guitarras son muy buenas pero las que son para importación porque las que se quedan aquí en México para vender tienen una calidad muy mala fíjense qué curioso no va de la mano con esto que se supone que si fabricamos aquí en México los mexicanos debiéramos ser los primeros en poder tener productos de calidad productos que nos ayuden a todos a todos para hacer un ahorro para ser recíprocos y para poder complementar ese ciclo renovable entonces pues bueno eso es lo que nos estaban contando los ingenieros el ingeniero Juan José Hurtado y el maestro José Enrique Álvarez bueno también nos estaban hablando de las celdas fotovoltaicas solares ese es otro tema fíjense ese es otro tema que está de moda las baterías solares los cargadores solares los calentadores solares todo esto de guardarlo en celdas fotovoltaicas también está dando mucho auge lo simplemente y esto lo hemos hecho desde mucho tiempo atrás y no me van a dejar mentir cuando déjenme darles este ejemplo cuando nos vamos de campamento y nos queremos bañar y estamos en medio del bosque y el agua está helada que es lo que hacemos la juntamos la dejamos calentar al sol y miren con toda la tranquilidad del mundo podemos meternos a bañar porque el agua se puede calentar inclusive puede llegar a ser bastante bastante caliente así que pues bueno esa es otra forma de de renovar energías de no utilizar energías después siguiendo con este punto de calentar el agua cuando nos vamos de campamento ya llegaron los chicos de la secundaria 51 y ellos no me dejarán mentir porque ellos son chavos jóvenes y tienen que estar a la vanguardia cuando se van de campamento no tienen una bolsa especial para juntar el agua y que ya inclusive tiene una como regadera para bañarse en el bosque ya ven si la conocen entonces no me dejarán mentir yo que tengo 80 años ahí estoy chicos ustedes que otra forma estamos hablando de cultura ambiental de la cuestión ambiental de cómo cuidar el medio ambiente porque ya ya nos alcanzó la modernidad ya nos alcanzó el descuido que hemos hecho del del planeta y ahorita vamos a platicar con ustedes pero por el momento que les parece si vamos con el chat con Susi Ergueta adelante Susi bueno pues parece que tenemos algunos problemas de comunicación con la Unicaribe ya saben que la tecnología no tiene palabras y es que bueno estamos tratando de reconectarnos con Cancún y mientras pues que les parece si saludo a las escuelas que nos están sintonizando la secundaria técnica número 56 la 104 53 71 78 Lulú muchas gracias por estar aquí con nosotros dice Lulú que ya nos sigan hablando de comida a estas horas de la mañana eso de los hornos de microondas y la comida así que el maestro dijo que era para caliente que bueno las energías renovables podríamos no usar gas no usar electricidad y calentar comida calentar nuestro pan nuestra leche huevo agua la chilaquiles bueno si estamos trabajando yo pues creo que tenemos que a veces hacer retripas corazón y aguantarnos un poquito con el almuerzo total hoy es viernes así es bueno también la técnica 56 dice son muy importantes para el cuidado de nuestro medio y qué bueno que la universidad del caribe tiene cultura ecológica con sus licenciaturas que ofrece muy bien pues muchas gracias a todos los que están conectados y pues bueno ya continuando con el tema que les iba a preguntar chicos a ver a ver quién quién de ustedes es ecologista chicos a ver ven para acá ven para acá de una vez de una vez de una vez de una vez a los chicos los traigo acá junto a mí acá junto a mí pero ahí dando la vuelta y viendo la cámara porque nos vamos a ver bien bonitas a la cámara hola buenos días hola buenos días ¿cómo te llamas? Vanessa Vanessa bienvenida muchas gracias ¿qué es lo que haces tú por el medio ambiente Vanessa? bueno principalmente yo pues es ayudo con lo mínimo por ejemplo reciclar agua o o tratando de no gastar tanto procuro comprar productos que sean con empaque reciclables básicamente y pues básicamente no tirando basura a la calle cosas así sencillas pero pueden ayudar mucho oye Vanessa si no te has dado cuenta que cuando vamos a los super si decimos vamos a comprar un cuaderno reciclable o vamos a comprar esas billetas son más caras sí porque yo creo que yo creo que son todos los procesos por los que pasa por eso es que son tan caros pero la sociedad mexicana prefiere comprarlos que no son ecologistas pero más caros miren que bien informada está esta niña les digo si las nuevas generaciones ya están más a la vanguardia de todo esto tú que les dirías a tus compañeros porque también todavía deben de haber muchas personas que no cuidan el ambiente que les dirías pues yo digo que cuidan el ambiente para las generaciones futuras porque quieran o no algún día pues nuestra existencia va a acabar pero va a haber gente y gente y gente que va a estar aquí todavía así que pues yo digo que si tenemos hijos o primos o hermanitos chiquitos pues a cuidarlo para tener un bienestar para ellos y también para nosotros muy bien Vanessa muchas gracias a quien quieres que sea nuestra siguiente víctima para que de una vez los entrevistemos Gemma por favor muchas gracias Vanessa y pues vamos a seguir platicando así para que pase este para hablar de todo esto del medio ambiente adelante 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 aquí ¿cómo estás? bien ¿cómo te llamas? me llamo Gemma bienvenida muchas gracias aquí hablando del medio ambiente ah también quieren pasar por allá ah ahorita primero dijeron que sí luego dijeron que no quieren salir siempre ¿tú qué haces para cuidar el medio ambiente Gemma? yo separo la basura en orgánica e inorgánica de hecho en mi casa pasan cada día este lunes miércoles y viernes pasa el bote bueno el carro de basura por la orgánica y martes y jueves pasa por la inorgánica y siempre se ponen en siempre las pongo en bolsas que son biodegradables biodegradables oye fíjate que esto es importante lo que estás mencionando Gemma porque a mí me ha pasado y qué bueno que lo estás comentando que no yo no lo sabía mira bueno sí lo sabía pero por ejemplo nosotros a veces hay comida que se nos echa a perder a veces hay no sé el lunes y ya para el viernes la quieres y ya no sirve exactamente entonces ¿cómo la voy a echar a la basura así nada más? y lo primero que hacemos es en una bolsa de plástico echar la comida hacerle un nudo y tirarla a la basura y eso está mal porque estás diciendo de las bolsas biodegradables que deben ser de papel sí de hecho y incluso bueno a mí cuando la comida a mi mamá se le echa a perder ella en vez de tirarlo se lo da a mis perros tengo dos perros y les da la comida que ya se echa a perder y ya si ya no la quieren o ya tiene mucho tiempo descompuesta le quita el líquido y ya las echa lo que no es líquido lo que no pueda romper la bolsa exacto exacto porque también hay que tener cuidado con eso y por ejemplo el aceite hay que echarlo en un aceite en un aceite el aceite hay que echarlo en un aceite vean el aceite hay que echarlo en un envase de vidrio o de plástico y cerrarlo ya los de la basura ya sabrán cómo el proceso exactamente para no sé para que no contamine tanto ¿no? o algo así claro muy bien Gemma muchas gracias muchas gracias ahorita voy a escoger a mi siguiente víctima y hasta bajó los piecitos ahorita vamos a ver gracias Gemma pues bueno fíjense estos son los chicos de la secundaria 51 que ya tienen toda esta conciencia del cuidado del medio ambiente es una lástima ya no nos pudimos enlazar con la universidad del caribe pues voy a platicar después a ver si podemos retomar este tema y que nos manden información para nosotros sacar un artículo en la revista y tener esto que es importante a mano ya no hay más comentarios en el chat ya no bueno pues queda pendiente el tema de las celdas fotovoltaicas estábamos hablando del horno de microondas y todo todas estas cuestiones insisto ambientales que son de mucha importancia para para nosotros mismos para el cuidado de nosotros mismos imagínense simplemente nos quejamos cuando llueve y las inundaciones ay es que no pasa el camión de basura yo tiré la basura pero el camión es el que tiene la obligación de recogerla pues no no déjenme decirles que no nosotros tenemos la obligación de recolectar basura de cuidar también los niños chiquitos no los han visto cuando pasan y destrozan árboles y las plantas eso es maltratar el medio ambiente así que pues bueno hay mucho mucho que decir de este tema muchísimo muchísimo y me da mucho gusto de verdad que los chicos de las secundarias estén tomando las riendas del asunto y sepan sepan bien qué hacer al respecto no se vayan porque seguimos con los chicos de la escuela 51 que nos van a presentar ¿qué? experimentos químicos o sea va enlazado con el tema les mando un beso y un abrazo soy joe armenta y nos vemos en un momento gracias gracias Gracias. 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 Gracias.